Música Buenas tardes mi banda viajera y andariega de Linares, Nuevo León para el mundo aquí de Linares y Andariego hoy nos trasladamos hasta Tepatitlán de Morelos el estado de Jalisco y venimos a la fiesta le llaman fiestas de Pabril desde el 2022 le llaman la Feria Grande de los Altos y bueno pues es, festejo al Señor de la Misericordia esperan mucha gente, mucha peregrinación y bueno pues aquí vamos a andar recorriendo, recabando pues imágenes, ya saben lo que nos gusta hacer y lo que nos gusta compartirles y bueno pues aquí andamos el Linares y Andariego aquí en Tepatitlán de Morelos, Jalisco este es su templo del Señor de la Misericordia y bueno vamos a entrar para ver que podemos compartir pues este es su interior de su templo ahorita está tranquilo va a llegar un momento dado en que no se puede caminar o mejor dicho no va a caber un alma más aquí en este templo este es el templo del Señor de la Misericordia y bueno pues aquí gente haciendo su su mando simple y sencillamente muy devotos del Señor de la Misericordia y aquí aquí habla templo del Señor de la Misericordia de fiesta hoy que no se puede Poder aquí sueltar realmente el arreglado muy muy bonito, observen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y bueno, pues aquí. Y bueno, pues aquí. Ay, otra vez. No salí. Gracias. Gracias. Es un nuevo señor, fácil. Gracias. Agua de chía, o de chía, no sé. Hay chía. Y de lima también. Gracias. Sí. Ahí hay de lima. Gracias. Gracias. De una forma voluntaria. Apoyando a todos los peregrinos que llegan. Y bueno, pues, de esos gestos que enamoran. Esas acciones que son bendiciones. Siempre lo he dicho. Como le digo, ahorita. Y pues vean allá. A lo lejos, allá viene. En la gente. Y vaya y va. sigue llegando ahorita, y bueno, esto se va a llenar. A mí una preguntita, mija, ¿cada cuándo, cada año le hacen este bonito gesto? Sí, ahorita que me despidas sí lo voy a tomar, sí lo voy a dar a la palabra. Cada año. ¿Cuántos años llevan, más o menos? A veces desde sus papás, a lo mejor, y ahora sus hijas, a lo mejor. Ya hace una... O sea, qué fácil, 30, 40 años. Muy bien, qué bonito, y como les digo, estos son gestos que enamoran, estas acciones se convierten en bendiciones. Y aquí están esperando a todas las celebraciones, que ahorita ya están llegando, como pueden observar, y pasan y toman su vasito. Y bueno, pues yo también lo voy a tomar, ya me lo invitaron. Sí, aquí nos dieron agüitas frescas, están bien ricas, ya probé la de Lima. Y está muy... Muy, muy rica. México, cliente, bien. México, cliente, bien. Ánimo, buen de la espera. Un gran semana. Un señor de la circunia. Y se espera, abrazo bien. Un señor de la circunia. Un señor de la circunia. Y bueno, pues aquí. Y aquí. Vean qué bonito que esto ahí. Estamos tomando su vasito. Vamos, guita. Vamos, guita. Vamos, guita. Viva el rey del rey. Viva nuestra fe católica. Viva el señor de la misericordia. Viva el señor de la misericordia. Viva el señor de la misericordia. Viva el rey del rey. Viva la rica del rey del rey. Viva el señor de la misericordia. Viva el señor de la misericordia. Que nos oiga todo el tiempo. Viva el señor de la misericordia. Viva el señor de la misericordia. ¡Viva! 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 ¡Estamos muy contestados? ¡No! ¡Estamos muy contestados!? ¡Sí! ¡Entonces cantaremos con la Flora! ¡Entonces cantaremos con nuestra Flora! ¡Kore, grito! ¡Viva! 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 ¡El mero mero es el Señor! ¡El mero mero es el Señor! ¡Que vengan todos los hombres! ¡Quién es el mero mero! ¡El mero mero es el Señor! ¡El mero mero es el Señor! ¡Que vengan todos los hombres! ¡Quién es el mero mero es el Señor! ¡El mero mero es el Señor! ¡El mero mero es el Señor! El Meromero es el Señor, el Meromero es el Señor, el Meromero es el Señor, el Meromero Pues esta ferencia es muy 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 grande, ya están entrando aquí al templo Viva Cristo Rey! 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 Viva Cristo Entonces cantaremos con nuestra forra ¡Visto Rey! ¡Visto Rey! ¡Visto Rey! ¡Rey! ¡Rey! Hermanos peregrinos, ya están aquí en los pies del tatuario Ya están aquí en el Señor y el Señor ya nos pidió ¡Viva el Señor de la Misericordia! ¡Viva! ¡Viva el Señor de las leyes! ¡Viva! ¡Viva la mujer católica! ¡Viva! ¡Viva el Señor de la Misericordia! 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 ¡Viva, Cristóbal! ¡Viva! 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 Sí, claro. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí no alcanzo a leer Bueno, más bien el Señor de la Misericordia En honor a Él Y Ellos también Playeras verdes, unas playeras amarillas Pero todos Todos van a hacer sus Sus playeras Bueno, pues aquí Está llegando esta camioneta Con muchos arreglos Que van a adornar Y a poner bien guapo Bien guapo el templo Del Señor de la Misericordia Pues aquí están Imagino que ellos se invitan A adornar todo Toda esta parte Desconozco si así queda Lo van a levantar Pero bueno Es para adornar aquí la salida Del Señor de la Misericordia Ahorita A partir de las 5 de la tarde Bueno, pues si lo levantaron Y si lo Si lo vemos aquí Y bueno, pues ahí dice Bienvenido No entiendo que dice ahí Pero Aquí si dice bienvenido Señor Bienvenido Señor Ya lo Ya lo ubiqué Y pues vean Mi corazón ahí arriba Y bueno Y bueno Y pues aquí todavía Falta todo por bajar de esto Y lo van a Lo van a poner más Más bonito todavía Bueno, pues aquí andamos En la fiesta del Señor De la Misericordia Y aquí estamos En su templo Este es su templo Y pues como les digo Mi banda de viajera Andamos en Tepatitlán, Jalisco Tepatitlán De Morelos, Jalisco Y bueno Vamos a hacer así Unas Hacer un Un previo Son Las 3.45 Todavía falta Muchito Muchito para las Aquí la niña saludando Saludando Este Todavía falta Para las 5 Pero bueno Este es el ambiente Que se vive aquí En Tepatitlán Y bueno Pues aquí Aquí ya La gente llegando Ya todos Con su Asiento Aquí tienen un estilo Muy peculiar Desde Temprano ponen las sillas En En los negocios Pero invitan a toda la familia Entonces Pues no podemos Este Sentarnos ahí Porque ya están como Separadas de la mañana Y bueno Pues aquí Vean estas Estas bellezas De damas Con sus respectivos Este Pencos Caballos O sea Los que van a acompañar Al Señor de la misericordia Ahorita que sale A las 5 de la tarde Hay un recorrido Y bueno Y bueno Pues aquí Aquí vieron Esta Esta belleza De damas Y bueno Pues acá los Los charros Es Jalisco Pues si es Jalisco Y no hay No hay charros Pues no sería Jalisco Y bueno Pues aquí también Estas otras damas De otra vestimenta De vestidos hermosos Que Te Cortan Y bueno Y pues Vean esta Vean esta muñeca Tu sonrisa De esta muñeca Saludos Mija Así Ven Mándales besitos Y a todas las Todos los charros Litos Para acompañar Al Señor de la De la misericordia Este Aquí seguimos Previo Al desfile De Señor de la misericordia Que es Hoy A las 5 de la tarde Hoy 27 de Abril Y bueno Pues aquí continuamos Recorriendo Recorriendo Previo Al desfile De La fiesta Del señor de De la misericordia Hola distinguida dama ¿De dónde De dónde eres? De aquí De Tepa ¿A qué se debe El deporte Que traen las damas Por ejemplo Ustedes Acá de otro O sea El color Que viene siendo Ah sí Son diferentes equipos De caramuzas Y este es diferente Cada equipo Tiene un vestido Diferente Ah ok ¿Cuánto tiempo Tienes? Creo que desde niña ¿No? Es calisco Son charlos Tenemos Igual Tenemos como 5 años Montando en el equipo O sea pero Estaste desde niña También montando O no No tanto Apenas Apenas Este es siempre Y ahorita van a encalanar La salida Del señor De misericordia Vamos a acompañar Muy bien Gracias Y bueno Pues vean esta Esta belleza Aquí Este De todo el acompañamiento Que va a tener El señor De misericordia A ver mi amigo Patitlalteño es aquí cerca O es aquí mismo ¿Qué se le llama? Aquí mismo en Tepa Porque es de los altos De Jalisco ¿Cómo está? Platícame un poquito De Patitlalte Es para un canal de YouTube Venimos de Monterrey Entonces platícame un poquito Bueno en Tepa Principalmente Te cuento Las muchachas Más bonitas Ya lo vi Ya lo vi Sí, sí Cuéntame algo Cuéntame algo Que no sepa Algo que no sepa Bueno aquí es un punto Muy importante En la historia De la cristiada Aquí se Tiene mucha historia Era muy pequeño Pero ya últimamente Ha crecido mucho Y aquí principalmente Pues que al día de hoy Estamos festejando Al señor de la misericordia Y pues en eso Estamos a Participar en el desfile El desfile Ok Muchísimas gracias Gracias Sí, pues aquí seguimos Recorriendo, recorriendo Estos Y bueno pues acá Acá más Más elegancia Más damas distinguidas Cortando su caballo Y bueno pues Como les digo Es Jalisco Y al venir Al estado de Jalisco Y no ver esta maravilla Pues realmente Es como no No venir Entonces Vean El porte La elegancia Y bueno pues aquí Van a enalanar En la fiesta Del señor de De la misericordia Van a acompañarlo Ahorita que Que salga A las 5 de la tarde De aquí De su templo Bueno pues aquí Y andamos compartiéndoles Las previas De Del arranque De De las 5 de la tarde Con el señor de la misericordia Pues aquí continuamos Esperando la hora Ya le digo Ya están ya Van a engalanar Con mucho Acompañamiento Que va a tener La fiesta Esta Muy bonita Y muy tradicional De aquí de Tepa Y se pone Con mucha mucha gente Ya la gente Está llegando Y bueno pues ahorita Vamos a seguir aquí A ver que más Les compartimos Para Para que Lo vean ahí En mi canal Y bueno pues vean Vean esta Esta belleza Todo esto va a acompañar En la servida Del señor de la misericordia A las 5 de la tarde Del día Hoy Sábado 27 De De abril Vean aquí es parte De De su templo Y bueno pues aquí Aquí ya la gente Ya Esperando En la sombrita Y pues Ellos desde temprano Pusieron Pusieron Sillas y todo Y este Y asegurándose El lugar Aquí en la mera Mero frente Del Del templo Y bueno pues aquí Aquí también se vale comer Porque si nos vamos a comer Perdemos el lugar Entonces Aquí andamos Aquí andamos Este Compartiendoles Previo A la salida Del señor de la misericordia Tepatitlán De Morelos Jalisco 5pm Hoy 27 de abril Bienvenido Y bueno pues ya la gente Está muy animada La gente ya sentadito Ya en su lugar Y bueno pues aquí andamos Este Recorriendo y ya Como me se acerca la hora La gente Va llegando La gente va Va ocupando su Su localidad Diríamos así Pero ya Ya es de Hola hola mi amigo ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde ves? Zapotlanejo De ahí vengo Pero no vas a hospedarme Porque no encontré a usted Yo soy de Linares Nuevo León Eso Arriba Zapotlanejo La tostada raspada Muy bien Arriba Tepa y el señor De la misericordia Totalmente Gracias mi amigo Este Y bueno pues aquí Aquí seguimos Aquí seguimos Este La gente ya Ya aquí Bien Bien instalado Ya una sombrita Ya nomás Esperando Como digo así Estaban desde la mañana Y bueno pues aquí Aquí andamos Aquí andamos Este Recorriendo Previo A la salida De Señor de la misericordia En Tepatitlán De Morelos Jalisco Tepatitlán 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 y ah 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 pertenecen a calixto de los altos Bueno, pues aquí ya, como pueden observar, ya hay, aquí están ya los que van a ir adelante de donde se llevan al Señor de la Misericordia y bueno, pues aquí ya la gente, ya la gente preparándose, ya están preparados ya hace rato ya todas sus sombritas, le hice un recorrido corto comparado con la de lunes, porque hoy creo que va nomás a dos, tres templos y el lunes si va a todos los templos y ya regresa a su templo, o sea, ahí aparece, regresa el lunes a la tarde, ya está el recorrido de las nueve de la mañana el lunes y regresa como a las nueve a su casa, digámoslo así, y bueno, pues aquí, aquí andamos recorriendo, recorriendo ya hay mucho las maneras, los hierros borjantes, aplaman que pase junto a ellos y especialmente siente el esposo de las almas sedientes que gritan y clave al Señor de la Misericordia. ellos también van ahí, familias y amistad, y bueno, pues ya me lo arranca esta salida de aquí del Señor de la Misericordia para recorrer unos cuantas calles, porque me dicen que el recorrido de lunes es más grande, es más largo, llega hasta las nueve, llega y aquí andamos, aquí andamos recorriendo, recorriendo parte de todo esto. Bueno, pues aquí estamos en el previo, ya falta menos para la salida del Señor de la Misericordia, y bueno, pues ya tenemos que seguir esperando, y bueno, pues aquí, pues aquí toda la gente ya bien instalada, la gente ya esperando para iniciar a disfrutar, mejor dicho, este momento, es un evento, y es un evento muy, le llaman Tepa Abril, le llaman el evento Tepa Abril, y también le llaman la Feria Grande de los Altos, pero sí, es Tepa Abril 2024, Tepa, pues obviamente por lo de Tepatitlán, y Abril por el mes, pero bueno, es el festejo del Señor de la Misericordia, y bueno, pues aquí, aquí andamos, ya las damas, muy bien, esperando ya que inicie, y bueno, aquí están ya preparándose, acomodándose, y están más que listos, igual que un servidor para hacer las mejores tomas, para compartirles, de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, hoy 27 de abril del 2024, y bueno, pues aquí, aquí andamos, ya falta menos, alguna media hora, y bueno, pues, aquí la raza saludando, saludando, y este, ya falta menos, ahorita, en un ratito ya empieza la gran fiesta, donde hay mucha gente, mucho turismo, mucho, mucho turismo, yo no alcancé a hotel aquí, y no sé si hoy en dónde vaya a dormir, yo creo que hoy no duermo en hotel, hoy en la tarde de la lunada, y bueno, a veces, eso no importa, ahorita no me quiero mortificar o no voy a dormir, a ver que, a ver mi amiga, cuéntame, cuántos años tiene viniendo a este evento, o es la primera vez? es la primera vez, es la primera vez, igual que un servidor, ¿de dónde, de qué parte es usted? del Estado de México ¿del Estado de México? del municipio de Catepec ah, de Catepec de Catepec de Catepec ¿los cuatro son de ahí? de cuatro ¿son familia o son amistades de muchos años? de la cultura capital del mundo, de San Pedro a los dos la cultura capital del mundo ¿también es su primer año que viene? exactamente ¿de los cuatro? no no, sí le habíamos venido ¿le habíamos venido? ellos ya habían venido ajá, ¿hace cuánto? cinco años ¿pero entonces es la segunda vez o sí? es la segunda vez ¿y quién, quién animó a quién? de que, vamos, ustedes, me imagino que ustedes invitaron a ellos ¿o cómo es todo? sí, no sé, ya con los animados oiga, y luego uno bien facilote da, que apenas nos invitan y sí, ¿cuándo? ¿a dónde da? ya ni modo agarramos la invitación no, ¿y cuándo llegaron? ayer ayer nos venimos a la noche de los sábados y llegamos aquí ajá ¿y se van cuándo mañana? en la noche de hoy nos vamos de aquí a San Juan de los Lagos ah, qué bueno y después nos vamos a Cerro del Cubilete ¿a dónde? Cerro del Cubilete ah, Cerro del Cubilete sí, sí, sí y ya de ahí ya nos vamos para San Pedro para de qué luna ¿se ha ido a alguna festividad o han ido a alguna festividad de San Juan de los Lagos? ¿a cuál han ido? ¿la de la Calavana de la Feo? la del 15 de mayo ah, la del 15 de mayo ah, sí, sí sí, la grande es impresionante, ¿verdad? sí siempre dicen que cuáles más gente se ha ido a la de Zapopa pero definitivamente es la de San Juan de los Lagos sí, la de Zapopa la de Zapopa sí también es mucha gente pero como en San Juan de los Lagos es impresionante ay, sí, sí viene siendo como la Basílica de Guadalupe exacto por hecho, en cuestión de asistencia es la segunda después de la Basílica de Guadalupe sí sí sí, sí, definitivamente en diciembre fue lo de los 400 años del primer milagro ahí anduve ahí este compartiando ahí sí, también que estuvo un horno bonito pero no ¿cómo se llama? usted anda comerciando al de la Garnacha ¿no? ¿cómo se llama? ¿la qué? el Garnachero el Garnachero el Garnachero el Garnachero ¿por qué? pues viene andando por todos lados ah, sí, 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 estamos le conozco comida le conozco de todo siempre que llevo a un lugar lo primero que pregunto es lo típico del lugar y a veces no me gustó pero lo probé para que me dijeran que ya vuelvo a ir y ya no lo pido porque no me gustó pero sí lo probé sí sí, sí, andamos por toda la República decía ella compartiendo culturas, costumbres, tradiciones de México sí y es lo que hacemos entonces si esto nos permita porque vaya un momento dado en que ya no puede manejar unos 15 horas no se puede subir en un avión porque la presión bueno, pero ya lo ha bailado ¿quién no lo va a quitar? entonces yo lo felicito porque también hacen lo mismo de estar viajando y todo eso muy bien bueno gracias ¿a quién andamos? sí